Zapatos a rayas, camisas a rayas, gafas a rayas, 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 que coño rayas, 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 que coño rayas Cuentos, rayas, zapatos a rayas, camisas a rayas Hola, somos Oscar Tinealas, llegamos desde las Islas Canarias, desde España Estamos esta noche acá en Los Ángeles para actuar en Metrópoli, en una de las fiestas de Metrópoli Y bueno, básicamente somos una banda un poco extraña de españoles que hemos llegado hasta acá Y no sabemos exactamente cómo destruir nuestra música, pueden encontrarla en nuestro MySpace o en OscarTinealas.com Hombre, hemos venido dando una serie de conciertos, ahora mismo acabamos de tocar en Nueva York Pero venimos a tocar aquí en California, nos vamos a Tijuana mañana Y esperamos que sea de vuestro grado, ¿no? Para todos Influencias, bueno, las influencias es fácil definirlas, no estamos cerrados en ningún tipo de estilo Puesto que escuchamos todo lo que nos guste, sea de donde sea y como sea Desde rock, pop, cumbia, electro, rap, da igual lo que sea porque si gusta, gusta y punto Básicamente música rockera, popera y digamos disquera, discotequera, perdón Disquera, ¿no? Disquera no, discotequera, perdón Disco Bueno, yo soy Mame y a mí realmente lo que más me influye es el funk, soul y todo tipo de música Estamos aquí para todos, abiertos a todos Arriba la música, arriba la mezcla Pues nada, la verdad es que lo poco que hemos estado aquí ha sido muy agradable Hemos estado viendo diversas zonas y la verdad que es una grata sorpresa, ¿no? Debido a que nosotros pensamos en Europa, que Estados Unidos o digamos la zona de aquí, de California es diferente Nos hemos encontrado con una situación muy, muy, muy agradable Y básicamente lo que nos ha sorprendido, lo que me ha sorprendido a mí ha sido como la introducción de la cultura hispana dentro de este estado Que yo pensaba que era menor, mucho menor y me ha sorprendido bastante Y bueno, las experiencias todas han sido gratas Nos han tratado muy bien la gente de Metrópolis llevándonos por prácticamente los sitios clave de la ciudad, digamos Y bueno, poco más, un saludo para el gobernador del estado y para el alcalde de la ciudad, por supuesto Y ahora le pasamos acá el micro a José Experiencias todas muy positivas Nos han tratado muy bien, como dije antes Sobre todo agradecer a Carlos y a toda la gente de Metrópolis A ti, a ti, a ti, a todo el mundo La primera vez que cruzamos el charco, este charco, porque nosotros tenemos otro charco ahí Pero más pequeñito Y nada, esperemos, esperando que se repita pronto y que sea ya, mañana Muchas gracias Bueno, básicamente, esto es Oscar Tinalas, estamos en Los Ángeles Esta noche vamos a actuar en Metrópolis Un saludo para toda la gente, los seguidores de Metrópolis ¡Saludos! Cha, 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 cha A-ah-ah-ah Su garganta a cantamierva Va niño mal aprende ya Mamán e consta tu canción Ni niño mal aprende ya Ya porque no me importa Ni niño mal aprende ya Se converting a bonaná Ni niño mal aprende ya Desde que llegué aquí he pensado que tenía que hablar en inglés, pero... La conciertina, que es lo que nos mueve hasta aquí, creo que a partir de ahora vendrán las experiencias verdaderas. Gracias por ver el video.